Esa es la lista amarilla, número 2, por un barrio unido. Se llama la lista a nosotros, así que tengo la suerte y el honor de encabezar esta lista. Bueno, contame cuál es la propuesta que ustedes le brindan, ustedes la nueva comisión. Y nosotros, si ganamos, tenemos un proyecto muy importante para los chicos del barrio, donde tenemos, acá tengo los planos, vamos a hacer un pedido a nivel nacional por un playón deportivo, donde se va a ver cancha de fútbol, básquet y volei. Los planos ya los tenemos, eso tiene un costo de 800.000 pesos. Así que estamos en la tratativa para ver cómo podemos hacer para eso. ¿Y gestionarlo y demás? Sí, lo encargamos a gestionar a nivel nación, ya tenemos los contactos hechos, así que esto que quede claro. Si ganamos nosotros, lo ejecutamos en la obra del mandato nosotros, si no, si ganan los otros, se los damos a la otra lista, no tenemos la cuestión que quede para el barrio de playón. Ahora, qué importante eso de darle este espacio a los chicos, a los jóvenes. Lo que pasa es que no tenemos nada en el barrio, lo único que quedó, quedó un espacio verde ahí, un canal grande, para poder hacer un playón o una canchita de fútbol y estamos avanzando en eso. Así que queremos invitar a la gente que lo acompañe con el voto, porque sabe que yo vengo de una gestión de un año, en la actualidad, además que tuve un buen percance, tuve que renunciar y donde estuve yo en la gestión, ese año se consiguieron muchas cosas. Hemos puesto 27 luces, hemos conseguido pavimento, barrido para el barrio, que nunca hubo. Se hizo el primer día en niño en el barrio, que tiene 50, 60 años en el barrio, nunca se hizo. Fue la primera comisión vecinal que hizo el día en niño. A su vez, festejamos para Papá Noel, hemos recorrido el barrio con Papá Noel para la fiesta. Así que pensamos, y tenemos la suerte de ganar, que pienso que la gente sabe cómo trabajamos, nos va a apoyar en esto y vamos a seguir con eso, con lo mismo que hemos hecho durante el año que estuve como presidente. Necesitan el acompañamiento de la gente, del vecino. Sí, la gente dentro de todo lo sabe más o menos el año que estuve en la gestión. Ahora he cambiado un poco la lista, se cambió. Bueno, gente del barrio, tradicional del barrio, donde sabe cómo trabajamos. A su vez, también quiero invitar a todas las madres del barrio, mandar el primero un saludo para el Día de la Madre el domingo. Pero a su vez, la lista amarilla que encabezo yo, el sábado 24, va a festejar el Día de la Madre, acá en el barrio, donde va a haber un espectáculo musical, va a haber premios, premios sorpresas para casi la mayoría de la gente, va a haber gaseosa, factura, para que todas las madres vengan a festejar el día, escuché un poco de música, va a haber cumbia, chamamé, un buen sonido. Así que vamos a festejar de las 2 de la tarde, el sábado 24. De las 2 de la tarde a las 19 de la hora. Bueno, recordamos cuándo se van a hacer las elecciones. Y las elecciones son el 31, donde conmigo están, como vicepresidente, Ciola Luciano, secretaria general, Montero María, Acosta María José, López Jésica, Acosta Enrique, vocal titular, Silvia, Barroso Hugo, Saucedo Bernardo. Vocal de suplente, Ibalvi Irma, Carrizo Bértola, Peralta Noelia, y revisador de cuentas, Ayala Manuel y Graciana Rosa. Así que esperamos que la gente lo acompañe, nos conocemos menos, hemos puesto unos pasacalles como para saludar el día de la madre, para que vean que entusiasmo y seguir trabajando por el barrio.